¿Qué puede pasar al día de hoy si tienes tus criptomonedas en un exchange centralizado? Quédate en este vídeo porque la respuesta te va a sorprender. Recientemente ya habéis visto lo que ha pasado con FTX y también tenemos en el punto de mira otros exchanges centralizados donde pueden acabar en bancarrota. Así que es muy importante al día de hoy poder proteger todos tus assets. Ya puedan ser NFTs que tengas en algún exchange centralizado como diferentes criptomonedas que estén alojadas en él. Es importante recalcar que un exchange centralizado puede bloquear tus criptoactivos en cualquier momento. FTX ha dado el caso de que tú ahora mismo no puedes acceder a ellos ya que estás dependiendo de un tercero. Es decir que tú no eres el propietario de esos tokens en un principio. Simplemente tienes acceso dentro de tu perfil pero ellos pueden hacer lo que quieran con ello. También destacar que a lo largo de los últimos años hemos visto diferentes exchanges que han sido hackeados, que les han robado los fondos y los usuarios se han quedado con las manos vacías. Y esto es algo que realmente no recomiendo que le pase a nadie. Y es por eso que siempre en este canal os voy a animar a intentar diversificar todos los criptoactivos y sobre todo intentar mantener el nivel más alto de seguridad. Ya sería repartir el capital en diferentes exchanges, tener wallets descentralizadas o lo más importante una billetera fría. Por lo que os recuerdo la frase de not your case, not your coins. Y la habréis escuchado a lo largo de los últimos días pero es que ha cogido mucho mucho peso. Es por eso que en este vídeo lo que vamos a hacer es entrar un poco más en detalles sobre cómo funcionan estas billeteras frías y sobre todo la que yo estoy utilizando más al día de hoy. Ahora mismo dispongo de varios ledgers, no voy a decir la cantidad por simplemente razones obvias y también de seguridad, pero lo que hago básicamente es siempre que compro cualquier criptomoneda en algún exchange centralizado, luego al cabo de unas semanas si veo que realmente ese holding de monedas no las quiero mover, no quiero tradearlos, lo que hago es directamente pasarlos en un ledger. Un ledger al final es una billetera fría que te permite alojar tus criptomonedas con máxima seguridad. Pero yo siempre os voy a recomendar guardarlo en una billetera fría si no vais a tradear. Si por ejemplo lo que vais a hacer es comprar Polkadot y lo queréis vender al cabo de unas semanas no tiene mucho sentido ir utilizando estos ledgers, ¿vale? Esto es más como una jubilación, dejarlo a largo plazo y que entonces en un futuro si te apetece al cabo de meses o años, que es mi caso, poder utilizar estos tokens, venderlos en un exchange centralizado y recoger esas ganancias que tú has querido. Ese es un poco el objetivo y la visión que tengo yo, ¿no? De proteger todo mi capital porque al día de hoy, por mucho que podamos encontrar exchange que estén haciendo las cosas bien, nunca va mal poder tener una opción de respaldo donde tú tienes aquí todas tus criptomonedas, literalmente aquí ahora mismo pues habrán unas cuantas y que yo soy el único que puede acceder a ellas. Cuando tú directamente estás en un exchange, es lo que hemos comentado, puede pasar cualquier cosa que te puedan inhabilitar el acceso y te quedes pues con las manos vacías. Entonces, ¿qué tipo de monedas podemos alojar aquí dentro? Pues realmente con ledger tenemos una infinidad de monedas. De hecho, pues tendréis toda la información aquí abajo en la descripción por si os apetece echar un vistazo y también si os apetece comprar uno de estos ledger. Obviamente tenemos diferentes ledger, hay algunos que disponen de algunas funcionalidades, otros que a lo mejor tienen funcionalidades más avanzadas, pero en general cualquier ledger es más que útil para poder alojar vuestras criptomonedas con máxima seguridad. Desde mi punto de vista he utilizado todas las billeteras frías, al menos las más conocidas y siempre me he quedado con ledger hasta el día de hoy. Y os estaréis preguntando si ledger es de confianza o no lo es. Yo personalmente confío plenamente, o sea, si no confiamos ya en ledger, no a billetera fría, no sé a qué vamos a confiar para dejar nuestras criptomonedas, pero os tengo que informar que llevan desde 2014 creando pues este tipo de servicios y ledger ya va más allá de esas billeteras frías. Están haciendo diferentes asociaciones con exchange centralizados y esto realmente es una gran noticia porque la adopción avanza, pero también la adopción de este tipo de dispositivos. Y muchos amigos míos de la infancia y no tan de la infancia siempre han acabado utilizando este tipo de billeteras frías. Obviamente esto depende también de la cantidad de tokens que tengas. Por ejemplo, si tienes 100 dólares no tiene mucho sentido gastarte 70, 80, 100 euros en un ledger o en otra billetera fría, pero cuando tienes cantidades bastante importantes que podrían ser 1000, 10.000, 100.000, pues sí que animo al menos intentar proteger o escalar esa seguridad que podéis proporcionar a vuestros tokens. En general nunca he tenido ningún tipo de problema. Creo que todos mis amigos que tienen ledger pues yo siempre les digo oye ve revisando si puedes acceder a la billetera, si se te conecta el ledger live, si no tienes ningún tipo de problema y de momento el feedback siempre ha sido bastante positivo por lo que casi os diría que el ledger es la empresa número uno hasta el momento en cuanto a billeteras frías. Entonces, escuchando todo lo que os he comentado, ¿creéis que realmente es una buena opción comprar un ledger o no, independientemente de la cantidad? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginaros que vosotros tenéis un coche de gama alta, ¿vale? Pongamos que tienes un Ferrari, por poner un ejemplo, y tú la aparcas en la calle. En principio no tiene que pasar nada porque tú tienes tus tokens en un exchange centralizado, pero puede pasar que alguien los raye, los robe o rompa los cristales. Entonces, es básicamente meter una extra capa de seguridad. Y yo, por ejemplo, pues ahora mismo, como están las condiciones de mercado, lo que ha pasado con FTX, realmente necesito tener una tranquilidad porque yo no puedo estar pendiente de tener mis tokens alojados en un exchange centralizado y que el día de mañana me levante con la grata noticia de que no pueda acceder a esos fondos. Y muchas veces, cuando el rumor ya se adelanta, lo que hacen los exchanges es bloquear esos tokens, esa liquidez. Entonces, podrás acceder al exchange, pero no podrás retirar tus tokens porque todo el mundo está con el FUT y eso es un grave problema. Pero si los tienes aquí, yo me puedo ir de vacaciones, puedo olvidarme completamente de las plataformas centralizadas y aquí ir acumulando todos los tokens que yo quiera. Por lo que yo, al principio, no utilicé ningún ledger, siendo honestos. Eran cantidades pequeñas, a lo mejor entre 5.000, 10.000 cuando empecé en su momento. Pero cuando ya empiezas a generar un volumen más alto, tiene un sentido crucial poder hacer esta transición. Es como al final, cuando tú empiezas con las criptomonedas, lo más habitual al principio es empezar con un ZEX. No vas a empezar con un PancakeSwap, no vas a empezar con un Uniswap, con un Metamask, un TrossWallet, un Phantom, porque realmente es muy complicado poder ser responsable y gestionar todas esas llaves con máxima seguridad. Pero cuando vas avanzando en el ecosistema y llevas bastante tiempo, te das cuenta que la opción más racional es básicamente hacer este sistema, no proteger tus llaves, tus criptomonedas de esta forma. Entonces, ¿qué ledger me recomendarías? Porque dentro de la página web tenemos diferentes. Yo personalmente tengo varios modelos. Sí que es cierto que a lo mejor el modelo más avanzado, como podría ser uno de estos, lo que estoy haciendo es alojar mayor cantidad de dinero. Pero por otro lado, en los pequeños, como fueron los primeros, pues entonces en aquellos estaba alojando simplemente pequeñas cantidades para ir testeando. Obviamente, yo me acuerdo que la primera vez que envié unos Bitcoin a un ledger, pues como que tardó 20 minutos y casi me da un patatus, porque me pensaba que me había equivocado poniendo la wallet, copiando mal la dirección. Y claro, va pasando el rato, tú no recibes los tokens. Y en este caso, tú, por ejemplo, en Binance, te salen que se han enviado, ya no los tienes en tu billetera, pero es que tampoco los tienes en tu ledger. Entonces, es muy importante siempre que vayas a utilizar este tipo de servicios, tener muy bien apuntada la contraseña, todas las palabras clave, lo podéis imprimir, lo podéis guardar en casa de vuestros padres, repartirlo, pues también una copia en vuestra casa. Y desde entonces, ya tener una seguridad total en que no van a acceder a vuestras llaves. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es enseñaros este unboxing que he grabado y os iré comentando lo que podemos encontrar dentro de este Ledger Nano S+. Entonces, vayamos a por el unboxing porque siempre va a ser muy importante que reviséis el precintado del ledger, porque imaginaros que, por ejemplo, no tiene este plástico y puede estar como medio roto. Podría ser el caso de que alguien lo hubiese abierto, supiese todas las contraseñas y básicamente lo hubiese envuelto de nuevo. Entonces, es importante siempre que intentéis comprar este tipo de productos en páginas oficiales. Es decir, yo no recomendaría comprar un Ledger en un lugar que no fuese de Ledger. No tiene por qué pasaros nada, pero por tener seguridad máxima y precaución, siempre os voy a recomendar de que lo compréis en Ledger. Entonces, como veis por dentro, pues es una cajita súper mona, o sea, realmente se la han currado. O sea, yo me acuerdo de los primeros Ledger, pues que era un packaging algo más sencillo, más minimalista, pues que ahora mismo ya están llevando Ledger al siguiente nivel pues toda la experiencia de uso. Como veis, el Ledger es como un USB, o sea, no tiene ningún misterio. Yo siempre que lo veo y la primera vez que lo vi dije, madre mía, me han regalado un USB para meter aquí películas. Y luego, como vais viendo, tenemos diferentes panfletos, pueden ser tanto para colocar todas las palabras clave, luego también tenemos unas pegatinas, realmente no tiene mucho misterio un Ledger. Al final es más que para ir mostrándolo por la calle, para tenerlo bien guardadito en casa, por lo que al final es un empaquetado muy minimalista. Como veis, dentro tenemos instrucciones, también tenemos un cable para poder conectar lo que sería el Ledger hacia el ordenador, para conectar el Ledger Live. Y con esto ya tendríamos el unboxing finalizado. Es decir, es un unboxing bastante sencillo, pero para que vierais que lo podéis comprar y no vais a tener ningún tipo de problema en entender cómo es su funcionamiento y sobre todo las piezas que lo componen. Y una vez hecho el unboxing, os voy a comentar cómo podemos utilizarlo. Realmente no tiene mucha complicación. Lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la página oficial de Ledger, mirar que sea la oficial, y a partir de entonces os descargáis el Ledger Live. Está disponible tanto para Mac como para Windows. Es una plataforma para poder gestionar esas transferencias de dinero desde un exchange a lo que sería el Ledger. Los primeros pasos serían conectar el Ledger, incluir la contraseña de 8 dígitos. Os recomiendo, podéis poner 4, pero mejor poner 8 y luego tendréis que poner todas las palabras por escrito o en el ordenador, guardarlo bien, que os irá diciendo en el Ledger. Las apuntáis y luego simplemente acabaréis de configurar este dispositivo. No tiene mucha complicación. Pensad que si pusieran muchas trabas a la hora de poder entender cómo configurar este bichaco, entonces sería un gran problema porque la gente no lo acabaría haciendo. Una vez tengáis configurada la contraseña y las palabras clave, simplemente tendréis que instalar las aplicaciones para poder hacer transferencias de Bitcoin, de Ethereum, de la moneda que queráis, incluso de stablecoins. Y cuando tengáis configurado todo esto, ya podréis hacer las transferencias desde el exchange hacia la billetera. Es muy simple, creo que este tutorial ha quedado más que claro. Yo personalmente soy súper, súper fan de este tipo de billeteras. Prefiero billeteras frías antes que las centralizadas. Sí que es cierto que entre medio tenemos las descentralizadas como es Metamask, pero Metamask lo que hago es básicamente meter pequeñas cantidades de liquidez simplemente para entrar en proyectos de baja capitalización. Como hicimos en el último Bullrun de Metaversos, de NFTs y de Play to Earn, pues con PancakeSwap obviamente necesitaba dinero y utilizaba directamente Metamask. Pero recuerdo, este tipo de billeteras son para holdear a largo plazo, al menos desde mi punto de vista. Y son totalmente seguras, no os tienen que dar ningún tipo de problema. Así que si os interesa tendréis el enlace para poder comprar uno de estos dispositivos aquí en la descripción. Este vídeo ha sido gracias a Ledger, así que también les doy las gracias. Y esto es todo. Un saludito y hasta luego. Chao, chao.